Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron Alma Mahler, compositora que destacó en su Viena natal por su belleza e inteligencia. Fue esposa de personajes notables del siglo XX, del compositor Guster Mahler, del arquitecto Walter Gruppier y del novelista Franz Werfel. Van Morrison, cantante, compositor y músico norirlandés, considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación. Su música se caracteriza por una función de numerosos géneros musicales como el rhythm and blues y el jazz. Richard Gere, actor y activista estadounidense, ha sido galardonado con un premio del Globo de Oro y con el premio Donostia a su carrera otorgado por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un día como hoy murieron Charles Baudelaire, poeta, ensayista, crítico de arte y traductor francés. Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX, debido a su vida bohemia y excesos, y a la visión del mal que impregna en su obra. John Ford, actor, director y productor cinematográfico estadounidense, cuatro veces ganador del premio de la Academia. Con una carrera profesional de más de 50 años, en la que participó en casi todas las facetas del arte cinematográfico antes de dedicarse a la dirección. Ford dirigió más de 140 películas, muchas de ellas de cine mudo, y está ampliamente considerado como uno de los cineastas más importantes e influyentes de su generación. Cineastas como Ingman Bergman y Orson Welles lo consideraban uno de los grandes directores de todos los tiempos.